Los saluditos del día de hoy son para la hermosa Mariela Morales Cardoña, muchas gracias mi corazón También para la hermosa, me dice que es nueva, se llama Mave, bienvenida mi corazón, saluditos hasta Miami Por acá saluditos para la hermosa Ámbar de Oleo, espero lo haya hecho bien, saluditos mi vida Por acá para la hermosa María Elena Gutiérrez García, saludos mi corazón Para Ginelda, muchas gracias, saluditos Para Tamar Tapia, bendiciones Y terminamos con la hermosa Yamile Criollo Saludos mis amores y gracias por llegar al canal y comentar de primeritas Gracias, empecemos con el video de hoy Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien Muchas gracias por darle play al video de hoy Soy Paula Guerra mis amores, mucho gusto Y bienvenidas y bienvenidos todas las chicas y chicos que han llegado al canal nuevo Son mega bienvenidos, gracias por la confianza y quedarse en este canal El día de hoy les quiero compartir una tendencia que la traigo en esta manito Y ustedes me dijeron, Pau porfa, compártela Y se llama Glitter Huevitos de Codorniz De la marca de Chely, chicas, así que les quiero compartir esta manicura Es muy bonita, no saca de apuros Y aparte miren esta belleza Yo de esta colección tengo tres tonos Se los voy a compartir el día de hoy La otra mano como pueden ver está desaparecida Pero es porque ya está bonita Así que bueno, vamos a comenzar con el videito del día de hoy Recuerden, les dejo en la cajita de información El contacto de la marca de Chely Así que comencemos mis amores con el videito Bueno chicas, estos fueron los dos tonos que utilicé en mis uñas de fondo De la marca de Checo, colección, tense Miren, esmalte para uñas Checo Ahí está el tono, este se llama Abby Y este, Darling Listo, esos son los dos tonos que utilicé en mi mano izquierda mis amores Mirenlos, ahí están Una colección súper linda Yo sé que varias de ustedes lo tienen Así que espero recreen este diseño y me lo compartan Listo, que por donde? Por mi Instagram chicas que se los dejo en la cajita de información O por acá en un ladito se los muestro Listo, así que bueno mis amores De estos nos vamos a dar dos capitas Dejamos secar súper bien Y continuamos con la manicura Bueno mis amores, así se va viendo los dos tonos Que elegí el día de hoy De la marca de Checo Para este efecto de huevitos de cornice Recuerden que en la cajita de información Están todos los datos listos Así que vamos a dejarlo secar súper bien Y continuamos Bueno chicas, miren como queda Estos dos tonos Me encanta la combinación Espero que a ustedes también Y acá es a gusto Si quieren todas las uñas del tono rosado Y si no del otro tono cremita Miren que lindo, tienen dos capas Me encanta Miren chicas Así que vámonos ahora A lo que es la decoración Bueno mis amores, por aquí están Miren que belleza Esta es una parte de la colección De glitter huevitos de codorniz De la marca de Chelli Miren que hermosos están Miren chicas Esta locura Sus nombres Oro delicado Olo atrevida Y este que es negro elegante Ahí pueden ver que también tiene su brillo Así que vamos a pasar a la aplicación De cada uno de ellos Recuerden que en la cajita de información Les dejo el número Y todos los datos de esta hermosa marca Y algo que me súper encanta Es que son 14 free Miren chicas Miren esta belleza Ahí está Quiero que vean cada uno de esos brillitos Tan delicaditos Miren, déjenme saber cuál es su favorito En los comentarios Amores, como ustedes saben Yo les muestro cuando las marcas Que nos envían cositas Tienen su Instagram chicas Y ustedes saben que la marca de Chelli Oficial Aquí está Esta es la campaña Miren Glitter huevitos de codorniz Mejor dicho La colección Se las voy a mostrar Como ellos la publicaron Ahí está cada uno Hasta ahí los tengo yo listos Miren este morado Ay por Dios Y el azul Una locura Ciertas chicas Y miren Les quiero mostrar El precio Miren Ahí están Miren el whatsapp Anótenlo chicas Ahí pueden hacer sus compras Que ustedes no saben manejar Páginas web Para comprar Pueden escribirles a ellas Al whatsapp Son un amor chicas Acetan todos los medios de pago Así que Miren chicas Son una locura Así que bueno Muchas me preguntan Por mi Instagram Este es el Instagram De la paisita Donde los espero Para que Me hagan todas las preguntas Que ustedes quieran Siempre que hacemos el live Yo hago en vivo Chicas Entonces por ahí las espero Aquí les comparto Para que No se embolaten Esta es la paisita La original Aquí estoy Miren mis amores Listo Se encuentra como By Paula Guerra Si Así se escribe Pero se pronuncia By Paula Guerra Ahí está Ahí está chicas Así que ahora Seguimos a la aplicación Mis amores Vamos a iniciar Con el primero Que se llama Oro Delicado Así que bueno Vamos a iniciar Con esta uñita Quiero que ustedes Vean acá Súper cerquita Miren Pincel Excelentemente Plana Como a mi Me gusta Ahí pueden ver Lo negrito Y el brillo Miren el efecto Ahí chicas Miren Que bonito Ahí está La brocha Miren Así que Dejan secar Y si quieren Le pueden dar Una segunda capita Yo se lo voy a estar dando Así que también Les mostraré La segunda capa Continuemos Continuemos Con el siguiente De esta hermosa Colección De huevitos De codorniz Que es negro Elegante Miren Bueno aquí Aquí vamos Y aquí vamos Aquí vamos chicas Guau Miren Que bonito Los esparcen Super bien Guau Mirenlo Ahí Negro Elegante Miren Que lindo Así que continuemos Así que continuemos Mis amores Y el último Que tengo De esta colección De huevitos De codorniz Lleva como nombre Olo Atrevida Así que vamos A colocarla En este tono Miren Esos brillos Carambas Yo la acomodo Que de pronto Hacemos el daño Guau Miren Chicas Me encanta Como se ve Déjenme saber Ustedes Que les parecen En los comentarios Guau Miren Esta locura Miren Que bonito Se ve Guau Así que bueno Mis amores Vamos a continuar Como les dije Le podemos Aplicar Una segunda Capita De esta colección Huevitos De codorniz Son glitter Súper lindos Chicas Me encantaron Y vamos A estar Haciéndolo Con este Que es el tono Oro Delicado Miren Acá se los dejo Ahí está Oro Delicado Vamos a darle La segunda Capita Y aquí Vamos a Aplicarlo Miren Mis amores Y como pueden ver De esta colección Hay unos Que tienen Más grueso Como por decir El efecto Amores Así se ve Con dos Capitas Me encanta Miren Chicas Recuerden Que este Es el tono Oro Delicado Ahí está Hasta el Miren Miren Que hermoso Está Miren Chicas Así que Continuemos Bueno Mis amores Así luce El efecto De huevitos De codorniz En tono Negro Elegante Chicas Con una sola Capa Miren Wow Se ve Tan bonito Déjenme Déjenme Saber Cuál Fue Su favorito En los Comentarios Listo Así luce El tono Olo Atrevida Míralo Ahí Con una sola Capita Ahí está Miren Chicas Wow Es Una locura Me encanta Como se ve Y como pueden ver Mis amores Yo La traigo En esta manito También Con otra Decoración Miren Así que Bueno Les voy a Dar una Decoración Fácil Así que Continuemos Mis amores Vamos a pasar A la decoración Súper fácil Vamos a utilizar Los tatuajes De agua Ahí está La página Chicas Son muñecas Súper bonitas Así que Vamos a sacar Una de ellas Yo creo Que nos vamos a ir Con la que tiene Camisita y flores Camisa de rayas Algo importante Deben retirar Este papelito Transparente Recortan Y lo sumergen En agua Normalmente De la canilla Listo Mis amores Una vez que ustedes Ya le hayan retirado El papelito Transparente Recortan Voy a usar dos Vamos a sumergirlas En el agua No hay que dejarla Mucho tiempo Chicas Recuerden Tener al lado Lo que es papel Un pañuelito ¿Para qué? Para secar El exceso de agua Y que no se les vaya A embombar Listo mis amores Así que Los van a dejar Un momentico Aquí vamos Viendo Déjenme saber Qué les parecen Estos videos Donde Les comparta Tendencias Diseños Déjenme saber En los comentarios Y continuamos Haciendo Tanto como recetas Como diseños Chicas Ustedes Mandan Y tengo Varios paquetes Que me llegaron Así que si los quieren ver Me lo dejan saber Listo Porque si no Voy a estar haciendo En vivo En Instagram Y mostrándolos Por allá Así que bueno Ya yo creo que Ya ahí están ¿Cómo nos damos cuenta? Los van a sacar Los ponen en algo Así para que apoyen Y los mueven Ya está Ven chicas Ya se mueve Miren que hermosa Amores Una vez que ya lo secaron Yo lo tengo por acá En el estampador Sino que No me quedó Ese pedacito del video Perdón Antes de pasar A aplicarlo Que va a ser en esta uña Como ya El esmalte está seco No les va a poner Así el tatuaje ¿Qué vamos a hacer? Miren Van a limpiar La brochita Lo más que ustedes puedan Del esmalte transparente Que ustedes quieran Para que se pueda pegar El tatuaje A la uña Listo Miren chicas Esperamos unos momentitos Sin afán Una vez que ya está Como medio sequito El esmalte Que aplicamos Transparente Ahí si vamos a pasar A colocar Nuestro diseño Giramos Terminamos De apoyar Como pueden ver Chicas Es súper fácil Y quedan Muy lindas Miren Amores Ya quedaron Los tatuajes Me fascinan Me encanta Como se ven De lindos Vamos a protegerlos Es muy importante Para que les dure Listo Vamos a estar Protegiendo Todos los tatuajes Miren También El efecto De glitter Huevitos De codorniz Miren Chicas Estamos Utilizando El gel Frío De la marca De checo Como pueden ver Deben De ser Generosas Al utilizar Este tipo De esmaltes Para que no Les recoja El diseño Ni mucho menos Se los ponga Opaco Miren Mis chicas Y listo Ahí están Wow Me encanta Como se ven Chicas Miren Super fácil Con una tendencia Que es Los huevitos De codorniz Me parecen Super lindos Miren Chicas Algo Que es muy importante Es que después De hacer La manicura Como pueden ver Limpiamos Mucho La zona De cutícula Es muy importante Que le apliquen Su cocktail Favorito El aceite Que más les guste Las que tengan El aceite floral Utilizar el aceite floral Después de terminar La manicura Chicas Listo Y si de pronto No se van a hacer Manicura Y la van a dejar Si no con la base También es muy importante Miren acá Este Es el niño De Paula Guerra Yo sé Que lo que es Doña Connie Doña Alicia Doña Marcela Daniela Están disfrutando Mucho eso Así que Gracias Por la confianza Por confiar En esto Que es Mi cocktail Floral De cutícula Chicas Mírenlo Ahí Ahí se los presento Así se ve Así que bueno Vamos a estar Por acá Aplicándolo A todo borde De cutícula Rodean Después de aplicarlo Obviamente Vamos a estar Haciendo masajes Ya la manicura Ya la manicura Está completamente Seca Es muy importante No vayan a hacer Este paso Si está fresca La manicura ¿Por qué? Porque les pueden Bombar El esmalte Del diseño Ya saben Aceite No funciona No funciona Muy bien Listo Miren Chicas En todas Las uñitas Y paz Es que ya llevo Ocho días Con la manicura Me lo puedo Aplicar En semana Si mis amores Claro que si Miren De ahí Vamos a estar Haciendo masajes Consintiéndola Esto no se Juaga Para nada A pesar de que Es aceite floral De cutícula No deja Sensación grasosa Cuéntenme En los comentarios Como me les está Yendo Miren Mis amores Huele delicioso Chicas Este Que es mi Aceite floral Para las cutículas Huele del Ahí está La hermosa Gabriela Que fue una De las ganadoras A ella también Le enviamos Uno Se los puse En el video Pasado Los premios Que le enviamos Así que Me alegra mucho Que te gustara Mi corazón Y listo Mis amores Ahí está Déjenme saber Que les pareció La manicura De hoy Este formato Si está muy largo Si les gusta Si no también Déjenmelo saber Listo Es muy importante Para mi chicas Así que si llegaron Hasta el final Déjenme en corazones Rosaditos Para yo saber Que se vieron Todo el video Listo Mis amores Las quiero mucho Con la ayuda de Dios Nos veremos por aquí Mañana A las 7 de la mañana Hora colombiana Mis amores Bye Bye